Me estoy grabando ¿Por qué mierda no escucho nada? Ya da igual Pregunté Se me movió todo el cerro Ya, ya me expulsaron Ya apareció Fungo y dice No, este tipo me dijo que soy nenita, por favor banelo No, el segmentio conmigo y mis cuarenta cuentas del foro Ahora sí Eh, ¿quién es el agro? Primero que nada Eh, esto es una muy buena pregunta Puede ser Regan Bio, yo Creo que es Regan, eh Eh... Ah, no eres Fungo Yo soy hombre Eh, yo Fungo Ojito Tienes que salir Samanto ¿Lo malo? Qué raro, joder No ¿Qué? ¿Pero qué me dio? ¿Otra vez me dieron el sin animación? ¿Otra vez me dieron el sin animación? ¡Ah, el 10! ¡No, no! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¿Planta azul se puede utilizar? Sí, si no estás en veneno ¡Ah, mierda! De hecho, si te caes puedes usar una cura, ¿no? Tiene muy poco daño, tío Tiene muy poco daño, tío Es mejor que no use tanto las armas Al menos las fuertes, ¿viste? No más que nada ¡Ah, mierda! ¿Ah, sí? Sí, o sea, tú Regan B tiene 80 de daño, o sea Prácticamente no saca nada Bro, este hijo de puta Estoy tan lento con Mr. Black Que no logro alcanzarlo O sea, parece un meme, ¿viste? Ahí, esta mierda Luego, intentando lo más posible para alcanzarlo Y sí, se me escapa Todo el rato Está al fin ¿Dónde está el rifle? ¿Al asalto? Al fondo Está al izquierdo Todo ese lado le falta No, no, no No, no No, no No, no, no Para el colmo Cada vez que lo alcanzo a este bichito de mierda Me molesto a mi O sea, Cosa puta Entonces ¿Cuánto? ¿Me ataste la escopeta? Eh... Tenme esto Dol, me diste la cernaz No la escopeta Eh, gracias Me diste el rebote Al fin lo agarré Tienes felices Ufff ¿Cómo matamos a este bicho, Baba? Eh... Mierda En el agua En el agua Te acompaño y... Te acompaño y le metes en otra casa y... Ah no, espera, tienes razón Sí, 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 sí De hecho, hay que darle en lo que tanto, ya Eh... Pásame la mesa, ¿no? Eh... ¿Vas a usar las... Las balas? ¿Las quieres? ¿Las dejas? Supongo, claro Tú tienes la pistola Eso es un... No ahorro de espacio Esto dárselo a Bob Que es el que más virus tiene De hecho ¿Sabes qué balas de Magnum? Te agarras todo ¿Qué balas de Magnum más a mano? ¿Qué balas de Magnum más a mano? ¿Y aquí? Mejor me lo paso Bueno, compañero aquí a... El agencio Hay algo en el agua, ¿qué? Ah, espera, ahí está el que subrayó No lo vi Aquí hay balas de... No Deja abajo Están aquí atrás Está aquí abajo ¿Talante? La planta agarra el urbario de Night y deja un palo De hecho la pistola que tiene cero balas está en la paleta Y agarren la bala de óxido Están atrás Esta es la bala de óxido, está por acá No, lo he dicho están atrás O sea no están ellos, ahí atrás con la bala de óxido ¿Yo no las vi? Ahí, o sea en el estante de atrás con la bala de óxido Y pues se la mató Y si agárrala Está en el estante de ahí atrás Yo voy a darle a... Bueno, tenemos que tomar todas las agarras La manta está ahí porque nos vive ahí No, no, venía con nosotros No, 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 pero no la veo tampoco agarrando el cuchillo por eso ¿Dónde está el trance? ¿No se quiere algo de eso? No, no, no La manta El parahy는 joder El agarrá Aggrega el cuchillo También está aquellas Ahí nomás Ah, dios Creo que está arriba Está en... El barril ¿Quiere la pistola? Hola No, no, de hecho Ve tú primero Que no, que no me va a dar tiempo De prepararme Mejor voy yo Que tengo para bloquearlo y ya está A mi no me puede matar nunca De abrirle hijo de puta No debemos jugar No debemos jugar Nice Nice go Very nice Bueno acá a darle palos por Licker no? Con la shot go No 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 De hecho De hecho me parece la vale de magnum la procha Ya ¿Eso que es? Ah sí Ok 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 Snake agarra esto No puedo dar sombra Eh Te voy a dar esto Este rifle Sí, ahora Ahora te lo devuelvo Combina la pil Y te devuelvo el rifle No No Si quieres usar el rifle Estás bien con la pistola No Yo con pistola Estoy bien Ok 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 No 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 Se quedó Puedo Puedo ser No 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 Fa O Mijo Re ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¡Va! ¡Mank! 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 El Thanatos de la Manosteon El Thanatos de... Ah, es el Thanatos de la Manosteon ¿Se amará capaz de mi descargador? ¡Vamos! ¡Sí! Ok 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 ¿Sabes que se me trató de que tenga esa listica, esa píldora roja? ¿Listo? ¿Volvió o? ¿Volvió? Es que se movió pero no se capaz de ir a la caja. ¿Ya levantó ese ahí? ¿Se da bien? Ahí. Dale. Help me! Mhmm Este llama Temole si quieres hacer GG con este pecho Yup Seguimos por allá, muy bien 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 ¡Suscríbete al canal!